Hey gente, bienvenidos a este nuevo vlog de Anisichá Bienvenidos mi gente, bienvenidos, estamos contentos, estamos activos Estamos felices Ok mi gente, hoy es 3 de diciembre Y nosotros cumplimos años Los dos cumplimos años Si mi gente, cumplimos años hoy para los que no lo sabían Así que estamos contentos y vamos a celebrar el doble porque vamos a tomar un viaje ahora Y ya mismo volvamos ¿Y para donde vamos? A Punta Cana Gente, este weekend nos vamos para Punta Cana O sea, la idea es estar chilling, relax, un hotel all in Exclusive, bebida, comer, hacer una excursión que u otra Así que, vámonos Vámonos Oficialmente en el hotel Dime Shakira, rápido Emocionada Ya hicimos el check-in Ya hicimos el check-in Y mira lo que vamos a hacer ahora rápido Esto es de una Esto es de una Tengo los jefes ¿Qué hay? ¿Están bien? Dame ahí La mejor cerveza que tienen ustedes aquí Hola, presidente Hola, presidente Dime Shakira Te emocionada Está bien diferente Muy contento Mi gente Hay mucho de que hablar Hay mucho de que hablar Está bien diferente Ustedes sabrán ya mismo Hacen besitas aquí Salud, papá Gracias jefe Salud Ahora sí Caminando por el resort Qué rico Bueno mi gente Los planes de esta noche es Ir al restaurante de steak Está el full Tenemos el español Que está cerca de nuestra habitación Y por la noche Vamos para el espectáculo Que hacen aquí En el teatro Eso que Esos son los planes Y obviamente seguir bebiendo Claro que sí Eso que Salud nuevamente Salud Regresamos a la barra Estamos de cumpleaños Hoy se valen muchas cosas Si tú vienes a República Dominicana Y no te das un shot Aunque seas de mamá Juana No viniste Por ende Nosotros lo vamos a hacer Pero es solo uno Pero es solo uno Porque nosotros desayunamos No hemos almorzado ni nada Y son casi las 6 de la tarde Sí pero vamos Vamos a darnos ese shot Y vamos de corrido Para el restaurante Ojalá y esté disponible Mi gente En verdad Tengo mucha hambre Bueno Ya nos están sirviendo allá ¿Estás ready? No pero sí Hace tiempo No me doy algo fuerte Yo tampoco Ya no sé dármelo Ahí llegó Ahí llegó Y ya Miren esto Y está cal Mamá Juana ¿Qué tenemos aquí va para este mamá Juana? No mamá Juana Yo estoy diciendo aquí a la gente Que si no vienen a República Dominicana Y no se proban un mamá Juana No vinieron No vinieron Claro que no Vamos a darle Shakira Con esto Ey Esto va para dos Shakira Esto va para dos Yo no voy a tomar ni una Yo sí Vamos a darle de una vez De una vez, ¿verdad? Una Dos Tres No, no, no De una vez No, no, así No, de una vez Ahí Sí Ya está Ah, bajó bien Bajó bien Eh, le falta Le falta Claro que sí Le falta Rico Buenos días, mi gente Buenos días Segundo día acá en Punta Cana Segundo día celebrando nuestro cumpleaños todavía Sí, seguimos celebrando Disfrutamos ahí en nuestro día Conseguimos lo que queríamos realmente Queremos estar relax Queríamos estar dándonos nuestro traguito Del show Pasarla rico Y esa lida de este viaje Estar relax Aquí hay un todo incluido Bebida, comida Piscina, playa Diversión Eso es lo que buscamos Entonces los planes de hoy son Vamos para desayunar ahora Luego vamos para el parque acuático Que es nuevo aquí también En este hotel Sí Que en el próximo video De todo el hotel Le vamos a dar un poquito más de información Pero hasta ahora son los planes Ir a desayunar Luego nos vamos para el parque acuático Y la tarde Que fluya Que fluya solita Bueno mi gente Ya en el water park Y como siempre El problema Que nunca termina Yo no me voy a atrevar No se atreve a tirarse Miren como es por encima Es pequeño Es pequeño huele el parque Pero Tiene dos o tres toboganes Yo Iré solo Pero mi gente Me voy a disfrutar solo Bueno mi gente Ya acá en el hotel Salimos del water park En resumen Seis de diez Sí que realmente El parque es pequeño Lo que tiene son como Cuatro o cinco toboganes Nada más Y dos están cerrados Motivos de mantenimiento Así que la experiencia Fue incompleta Sí Yo dejé los accesorios Acá en la habitación Eso que no pude grabar No pude grabar Pero si se tiró Solito Porque yo pues ya Para nada mi gente En general Es un extra O sea Que no tienes que pagar Y si vienen con niños Esta night A los niños les encanta Todo eso Se van a divertir Nada mi gente Nos seguimos aquí en el hotel Vamos a darle Mi boca merita una fría Uff Vamos para la Presidente Vamos para la Presidente Son las once de la mañana Así que vamos a darle Vamos a darle Que rico La seguimos pasando Acá en Punta Cana Chaquita Relax Cervecita en mano Ya nos bañamos Cogemos un nap En la playa Nos quedamos durmidos Como 40 minutos Fácil Yo no me quería ir De verdad Mi gente De esto se trata Estar relax Pasarla bien Pasarla bien Dale nuestra cervecita Etcétera Y mira donde estamos ahora Aquí mismo en el hotel Miren esto aquí Muchas tienditas Así que Shakira quiere explotar Un 20 por lo menos Vamos a ver que se ve Buenos días mi gente Buenos días Buenos días Tercer día Acá en Punta Cana Rico rico En este rico lugar Un destino que Sin pensar dos veces Se llega Es una buena opción Nada mi gente Mañana un poco lluviosa Pero ya está saliendo El amigo de nosotros Nada Hay que seguir disfrutando Planes de hoy Rápido Los planes de hoy son Vamos a ir a desayunar Luego hay que ir A agendar El transporte Que nos va a llevar Al aeropuerto Mañana Luego Importante esto Mi gente Hay que hacernos La prueba del COVID Los muñequitos Cambiaron Las reglas cambiaron Ahora para entrar A Estados Unidos De un vuelo internacional Debes hacerte la prueba Con 24 horas No importa Si estás vacunado Así que Eso nos tomó Por sorpresa acá Sí Pero bueno Ah Y tenemos pensado Tirarnos una excursión Vamos a ver Vamos a ver si se da Vamos a ver si se da Vamos a ver si se da Yo quiero Yo quiero Shakira quiere Yo también quiero Vamos para encima Bueno mi gente Ya llegamos oficialmente Ya llegamos Ya llegamos Ya firmamos los papeles Y ya estamos esperando Ya firmamos los papeles De Cuando no firmamos los papeles Porque Hay peligro Este nada Mi gente Estamos aquí en la espera No lo hemos comentado Pero vamos para correr Boogies Eso hace Vamos a visitar Fango, lodo Polvo Vamos a visitar Una playa Como una cueva Una cueva Donde hay una Como una piscina natural Digamos Sí Y varias cositas más Y varias cositas más Que van a estar viendo En el trayecto Así que estamos contentos Van a escuchar Tal vez el radio Un poco diferente Va a haber mucho viento Pero bueno Es parte del experiencia Y parte de la aventura ¿Estás ready? Quédense ahí pendiente Estoy ready Vamos a ver Bueno mi gente Primera parada Una aldea Taína Dime Chakira Y vamos Y vamos Y vamos Hay música Hay flúe Chocolate caliente, nos dieron una mini introducción de lo que es el chocolate, todo eso y nos dan a probar y si te gusta pues compra, no me gusta pero bueno No le vas a probarlo Está bueno Está rico, está puro chocolate Eso ahora, vamos para otro lugar Sí, creo que ahora vamos para la cueva Vamos, mira Para el agua, para el agua, siento que está fría Qué rica Para el de abajo mi gente, mira para el de abajo Ya, entre Qué rica Miren esto Efectivamente está fría Flow los sprints No Está fría y hay mucha piedra Pero bueno voy a disfrutar Dímelo A ver, a ver, a ver Dale, tres Dos ¡Wow! ¡Woo! Dale para la cascada Última parada La playa ¿Cómo se llama esta playa, primo? Macao Playa Macao Pero mira cómo estamos nosotros ¡Sí, machaditos! Esta aventura está... Está rica, rica Si vienen para Punta Cana Esta aventura deben... Deben realizarla Cuando terminemos esta aventura Que estemos más tranquilos Vamos a hablar un poco más De cómo es la vuelta De cuántos son los precios Con quién, dónde Pero bueno Estamos llegando a la playa Nos vamos a quitar todo esto Y voy de una Y voy de una Y voy de una Mi gente Ya es la playa Se las voy a mostrar rápido Cosa bonita Pero Esto es una locura aquí Mi gente Todo el mundo te cae encima Vendiendote que si empanadillas Que si... Fotos con cotorras Fotos con iguanas Con iguanas Empanadillas ¡Ay, mira la iguanadilla! ¡Ay, Dios mío! Mira, primo, dime, primo No, está bien Es lo que digo Es lo que digo Pero bueno, mi gente Vamos a tirarnos de una Para quitarnos todo esto Para quitarnos todo eso Vamos al agua Bueno, mi gente Se acabó la aventura Ya aquí en la habitación Ya nos bañamos Ya estamos listos Para continuar Mira, pues yo A esta excursión Le doy un 10 de 10 A mí me encantó De verdad Está muy buena Está muy buena La recomiendo Si vienen para acá Para los hoteles de Punta Cana Y quieren salir Es una excelente opción Hay muchas opciones Exacto Como ir a Santo Domingo Catamarán, etcétera Pero está muy divertida Tiene un costo De 65 dólares por persona Hay diferentes personas Las cuales tú puedes conseguir Pues la excursión Pero nosotros lo hicimos Con Blue Travel Exacto Que es la persona Que nos lleva Del aeropuerto al hotel Del hotel al aeropuerto Si nada, mi gente Aquí en el hotel Tú vas al front desk O a los alrededores Hay muchos agentes De excursiones De viajes, etcétera ¿Te preguntas ahí ya? Ahí demasiado Hay mucho Pero mi gente Es muy buena Es muy buena Como vieron ya Te lleva a diferentes lugares Sí Que es muy completo Pero, pero Importante mencionar Que en cada lugar Uno está como 15 a 25 minutos Como mucho Que por esa parte Pues Y nosotros pagamos 65 dólares Pero no te incluye Nada de comida Nada de bebida Solo te dan Una botella de agua Pero pues Nada, nada de nada Y dura aproximadamente Como de 3 a 4 horas Exacto Llegó el momento Que no queríamos Llegó el día de irnos Ya la he despedido A mi gente Espero que hayan disfrutado Con nosotros Este weekend De cumpleaños Sí, ya se acabó Lo que se daba Gracias, gracias Gracias por estar ahí Con nosotros Y nos despedimos Dándonos un traguito Salud Gracias